La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad alerta a las asociaciones de desarrollo sobre un grupo de personas que están llamando a los miembros de las organizaciones comunales para informarles que se estará entregando un monto pendiente por concepto del Fondo por Girar, que son los recursos que la institución gira a las organizaciones comunales para atender sus gastos operativos. Al respecto, Dina Eco aclara que no se tiene ningún monto pendiente por girar a las organizaciones y no se están haciendo llamadas para solicitar datos sensibles como números de cuentas bancarias o nombres y contactos de los miembros de las asociaciones de desarrollo. En caso de dudas sobre la autenticidad de la información, donde se mencione a Dina Eco puede comunicarse con el promotor regional de la zona más cercana a su comunidad o por medio también del número telefónico 25284000 o al correo info arroba dinaeco.go.cr o prensa arroba dinaeco.go.cr Dina Eco insta al movimiento comunal a tomar en cuenta esta información para que se mantenga alerta a fin de evitar que sean objeto de acciones fraudulentas.